Bueno, tenemos aquí Torquemada y queremos copiar este Torf. Lo seleccionamos, le damos al botón derecho, copiar. Con el izquierdo, pulso aquí, selección. Marcar, y luego con el botón derecho, en cualquier zona de lo seleccionado, copiar. Con el izquierdo. Me voy a dar lugar. Le doy el botón derecho, pegar. Ahora, esto te lo pega tal y como está. Con el formato y todo. A lo mejor a mí no me gusta ese formato. Le voy a dar a deshacer, que está aquí arriba. Aquí arriba, a la izquierda. Aquí. Y lo otro sería rehacer. Le voy a dar, en vez de pegar, pegado especial. Pegado especial me lo puede pegar como texto sin formato. Texto sin formato no copia enlaces, ni colores, ni nada. Voy a borrar esto, que es esto que no me interesa. Y ahora lo voy a poner bonito. Yo hay dos o tres cosas que hago siempre en todos los textos. Para que quede bonito. Primero. Selecciono. Todo. Y le doy a justificar. Justificar es para la línea del derecho. Tanto por la izquierda como por la derecha. Yo normalmente me doy siempre... Oye, no te sale, no te sale. Vale. Si quiere decir que lo doy yo para mí eso, pero no me sale en los espacios. ¿Cómo que no te sale en los espacios? No me sale en los espacios. ¿Qué pasa? Lo que he hecho es justificar. Puedes alinear a la izquierda, a la derecha, centrar o justificar. Para esta parte del texto, lo lógico lo justifica. Ahora, los tabuladores y las sangrías. Estas son las sangrías. ¿Vale? Entonces la sangría te permite especificar dónde termina el texto. Si pulso aquí y tiro para la izquierda, el texto termina aquí y más a la izquierda. ¿Vale? O puedo hacer que termine más a la derecha. Depende. Lo que yo quiera. Y luego aquí hay dos sangrías. Una es la de arriba la sangría de primera línea y la de abajo la de la sangre de izquierda. ¿Vale? Entonces puedo pulsar aquí abajo para arrastrar las dos a la vez. Y todo el texto se me pone ahí. O arrastrarla de arriba solo para poner sangría al principio de cada párrafo. ¿Vale? Hay otra sangría que se llama sangría francesa que es mover esta sangría más a la izquierda. Pero aquí no. Entonces, me pongo, por ejemplo, esta aquí y esta en el margen. Fíjate, cuando cojo el rectángulo de abajo se mueven las dos a la vez. Así lo voy a dejar. Más bonito. Ahora, otra cosa que yo le digo a los niños. Si tienes que hacer un trabajo y quieres que te ocupe el doble, cambia el interlineado. El interlineado es la distancia que hay entre dos líneas. Si le doy aquí, puedo poner interlineado doble. Si tienes una carta que no te ocupa mucho y quieres que te ocupe toda la página. Y también tengo 1,5. Yo lo voy a dejar en 1,5. ¿Vale? Yo tengo que ir aprendiendo todo lo que es eso porque ahí está todo lo que es el GOR. No hay más. Sí. Aquí está todo. Y para yo hacer también, bueno, más adelante, para hacer folletitos. Yo hago un folleto. No lo hice un amigo, pero claro, ahora lo quiero hacerlo yo. Un folleto, hago una hoja y después lo hago fotocopio, como tengo fotocopio ahora. El título. El título, por ejemplo, le podemos dar centrado. Le puedo poner una letra más grande. Ah, exactamente. Lo que eso es que le hace... Cambio de formato. Pero le pasas primero la... Lo tengo que seleccionar primero lo que quiero cambiar. Ajá. Ahí. Selecciono. Yo puedo cambiar el tamaño. Claro, eso es lo que me hizo una amiga mía que yo la llevé a... Y a ella a casa. A que me hiciera... Cosas. Yo puedo cambiar el tipo de letra. Hay un montón de tipos de letra. ¿Esta normal que está usando cuál es? Calibri se llama. Sí, que es la que más se usa, ¿no? Bueno. Times New Roman, Aria... Puedo ponerle nomás que es nomás una. Vamos a ponerle esta, por ejemplo. Le puedes cambiar y ponerla en negrita. En cursiva, que es tumbadita. Subrayado. Pero siempre tiene que estar el texto seleccionado. ¿Vale? Tachado, pero esto no... ¿Tachado qué significa? Te lo tacha. ¿Y eso? Cambiar mayúsculas y minúsculas. Puedes ponerlo todo en minúsculas. O lo puedes poner todo en mayúsculas. O puedes poner... Poner en mayúsculas cada palabra. O alternar mayúsculas, minúsculas. O sea, cambiarlas. Luego tengo aquí... Color de la letra. Y aquí tengo un par de botones para aumentar el tamaño. O disminuir el tamaño. Lo puedo poner en número. Puedo ir más grande o más pequeño. ¿Vale? Esto es el resaltado. Que es... Cuando quieres marcar algún texto. Espera, vamos, esto no... Ya no lo uso. Sí, pero para el blog es interesante. Porque yo quiero... Tengo... Blog que veo jurídico. Blog que almaceno. Blog que almaceno, blog que almaceno. Y... Bueno, por ahí me voy a inspirar. En la forma. Otra cosa es el contenido de los mensajes. Otra cosa es el video también.